Muy buenas a todos, soy Rayan25 y estoy aquí con una personita muy especial, que tal señor Mendarob, que te tengo aquí a mi izquierda, aunque no te vea, pero yo sé que estás ahí. Yo también te tengo a mi derecha, aunque no te vea. Pero cómo estás Mendarob, tú estás bien. Pues ahora mismo estoy sentado. ¿Estás feliz? Bueno. ¿No estás feliz? Yo estoy muy feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque empezamos nueva serie, tío. ¿Nueva serie? ¿Pero con quién? ¿Tú y yo? Yo no. Ah, qué cosas me dices. Ah, el chico y yo. ¿Qué has encendido? ¿Qué has encendido? No ha tocado nada. Venga. Vale. No empecemos, ¿eh? Venga. Pues sí, señores, empezamos. Joder. Venga, venga. Venga, sigue, sigue, sigue. Vale, vale. Pues sí, señores. Nueva serie. Sabéis que el Airbus, bueno, a nosotros ha sacado la nueva actualización. Del Airbus 320, bueno, 18, 19, 20, 21. Joder. Señores, tenemos fantasmas en nuestra cabina. Pues sí, cabina compartida. Estamos Menda y yo compartiendo cabina. Vamos a estrenarnos haciendo un Madrid-Alicante. Perdón. El siguiente capítulo lo más probable es que sea ya el evento de Puente Aéreo, que es este domingo. Así que, Menda, ¿tienes algo que añadir antes de empezar? Bueno, sí. ¿Qué? Tenemos unos... Nos vamos a pasar... Vamos a intentarlo a hacer lo más real posible. Y pues tenemos en nuestra mesa, que nos ha dicho Raygan, dos cosas llamadas de la checklist, una de Welling y los... ¿Y los Flows? De la hora de 320, ¿vale? Y vamos a intentar bajarnos en eso, así que si alguna vez no os oís cosas decir cosas raras, no os asustéis, ¿vale? Es Raygan haciendo siempre el tonto, pero nada común. Voy a explicar un poquito lo que son los Flows. Los Flows son los procedimientos... Todos los procedimientos del Airbus, ¿vale? Lo que tiene que hacer el piloto Not Flying, que en este caso voy a ser yo. Y el Pilot Flying, que en este caso va a ser Menda Robb. El Pilot Flying es el piloto que vuela al avión. Y el Pilot Not Flying, o el Pilot Monitoring, que voy a ser yo. Me voy a encargar de las radios, de cantar las checklists y de otros procedimientos que están aquí anotados. Vale, estos Flows los vamos a dejar en la descripción de los vídeos, al menos del mío. No sé si Menda se acordará. Para los interesados, quien quieran tenerlos, pues lo tendréis ahí. Seguramente luego me acuerde yo y tú, ¿no? Pero bueno, vale. Los hemos sacado de Aerosoft, ¿vale? Estos Flows son 11 páginas. Y la verdad es que están muy bien. Y bueno. Y nada, señor. No nos vamos a tener normal que si no nos despegamos, tío. Apareces tú una chacha aquí. Madre mía, hablas más que una maruja. Pues nada. Vamos a empezar, que se cabrea. Subo yo los ICAM. Tú ves a lo tuyo. A los brillos, de mis brillos, el ND también. Muy bien, Parking, Break. Verificamos que está puesto. Flaps. Verificamos que está cero. Va la batería 1, 2, batería 2. Break, ok. Este no es el favorón. Ha subido los PFDs y yo también los veo arriba. Eso es lo que me ha arreglado. ¿Cómo? Que antes el PFD cuando tú lo subías yo no lo veía. Ahora sí. Ah, vale. Pongo los Hydraulic Span. Los Fuel, perdón. En Master 1 y 2 off. En Mode Selector normal. Mal. Levers. Idle, transponder, stand-by. Radio panel. Haciendo radios. Engine break, hot iron on. Engine anti-ice off. Grove window hit. Auto. Vale, radios on. Emergency lights. Vale, voy a contactar con el Latix, ok. Hit versus eyes, ok. Pongo Latix. MSDU. Un momento. 122.0. Y vamos a ver cómo... Aquí. Eh, ¿por qué no se me ha puesto? Voy a alinear el... Espera, a ver. Vale, ya apunto. Sobre el Latix. No se me... No me deja cambiarlo, tío. ¿No? No. Es que quiero cambiarlo desde el avión, pero lo voy a tener que hacer desde el... Les ponemos en modo navegación. 1, 2 y 3. ¿Os hacéis? No, no me deja. Tengo que hacerlo desde el IVA. Es ponemos en el IVA. Lema, Echo. Mike, Delta. Airport information. Golf. 1, 6, 3, 0. Zulu. Weather. Wind. Calm. Visibility. 1, 0. Sky clear. Temperature. 2, 1. Dewpoint. 2, Q&H. 1, 0. 1, 9. Advise on initial contact. You have information. Golf. Lema, Echo. Mike, Delta. Airport information. Golf. 1, 6, 3, 0. Sulu. Weather. Wind. Calm. Visibility. 1, 0. Sky clear. Temperature. 2, 1. Upoint. Sí, sí. Que no me he perdido el viento, pero estaba bajando el volumen. Lo escucho una vez más. Q&H. 1, 0, 1, 9. 1, 0, 1, 9. Wind. No hay viento. Ok. Me meto ya con torre. Joder, que hueá. ¿Qué somos? Iberia. Ahora, 8, 1, 3, 6. Sí, Iberia, 8, 1, 3, 6. Voy a ir rellenando el plan, ¿vale? Sí, sí. La FMTU. Muy bien. Ahí. A ver, yo sigo lo mío. E-camere call. Vale. Landing gear, liber down. Doors, como sean requeridas. Santi's kit, on. Y vamos a llamar a control. Iberia. Paz un checklist a ver un programa de radio. No, eso no se hace. ¿Qué se hace? Se hace en los avionetas, eso. Vale. Costing, costing, costing de Iberia. Pueblo de 40. ¿40? ¿Tanto gasta? Hombre, es Iberia. Hombre, es Iberia. Es Iberia. Vale, ya está. Play plan. Un momento. ¿Has cargado tú las estas o las cargo yo? El fuel. ¿El fuel le cargo yo? Cárgalo tú. Venga, vale. Me estoy pidiendo a ti. Madrid, muy buenas tardes. Iberia 8-1-3-6. ¿Se me ha ido? No, yo no te he ido. Yo no te he ido, tío. Vale, vale. Mi maico, mi delta. No, lo tengo bien puesto. Mi maico alfa. Paxi 10 minutos, altitud 2-6-0. Necesitamos... Voy a hablar, ¿eh? Madrid, muy buenas tardes. Iberia 8-1-3-6. Tenemos plan de vuelo hacia Alicante con información ATIS ECO a bordo. Estamos listos para copiar. Pues salida por 36 derecha con el campo 1-0-1-9. Salida por Nando 3 alfa Romeo y responderemos en 2-0-4-3. Iberia 8-1-3-6. Pues puesta en marcha, retroceso aprobado, encarando el sur. Iberia 8-1-3-6. ¿Sabemos la altura inicial? 1-3-0. Déjame confirmarlo. Siempre en Madrid es 1-3-0, caballero. No, eso es la altura de transición, caballero. Puedo saltitud 1-3-0, caballero. Caballero, eso depende de la salida. Caballero. Caballero. Vale, bueno, vamos a rellenar la FMC. Ya te estoy cargando los fuel y se está cargando hasta. Vamos a pedir el boarding, tú, el catering. ¿Te has pedido? Pido catering. A la vez. Ya. Ya está, pedido. Nepart Tourer, 3-6 derecha. Nando, 3-4-Romeo. Nando, Airways. Pues sí, en este sí que es 13.000. Uniform Mike, 7-8-1. Uy, ¿cómo que no? Ah, 8-7-1. Joder, Roberto. 8-7-1. Con destino final. Mabux, si no recuerdo mal. Mabux. ¿Lo estás poniendo bien en el MCDU? ¿Y por? Nada, porque está bogeado. Porque a mí no me procesa bien, entonces yo lo veo que estás escribiendo en el flight plan directamente. Pero bueno, da igual. Es un fallo. Bueno, en alicate me imagino que la pista activa será la 1-0. Eso afirma. Vale. La 1-0 y el S... ¿Yanky o Turu, caballero? No lo sé. ¿Rellenados en vuelo? Vale. ATC codice, barómetro puesto del crosscheck, 1019 FCU. Vale, ya tengo la MCDU puesta. Seguimos, take off briefing. Pasemos al take off briefing. Y ARS confirmados alineados. Sí, venga, take off briefing. A ver, tú, tú hablas. Pues salida por las 3-6 derechas tenemos prevista. Atitud inicial unas 13.000 pies. Sí. La pista está en calma, o sea, no se ha dicho calma. Está seca. No hay agua ni nada. Seca. Está seca. Abre la puerta derecha y la está de regla. La trasera. Voy. Hecho. No tengo el flight plan yo en el MCDU. ¿Has rellenado el MCDU? Sí. Pues a mí me sale vacío, tío. Será un bug. Y tanto. Voy a desconectar el sync displays. Ok. ¿Lo desconecto? Sí, veo el MCDU vacío, eh. Sin nada. Vale, ¿habéis conectado ya? Ni siquiera con la ruta, tío. Yo lo tengo rellenado, tío. Voy a rellenarlo yo rápido, tío. Vale. ¿Tú me ves escribiendo? Voy, espera. ¿Nivel de crucero? Sí, sí. Me lo estás cambiando tú ahora mismo, Regan. Vale, pues escribe tú. Escribelo tú. Pero escribe lento. Porque si no, a mí no me llega la información. Va con retraso, entonces se me buguea y... Acabo de poner 2-6-0. Sí, sí, hazlo tú. Vuelve a hacerlo tú, si puedes, pero lento. Y, B, y A. 8, 1, 3, 6. ¿Lo has visto eso? Sí, sí. Me voy a flip plan, ¿vale? Sí, lo veo. Madrid, repartura. Repartura, perdón. 3-6 derecha, ¿lo ves? Sí. Dándote es el farromeo. ¿Inserto? Vale. ¿Sigo? Sí, pero no lo hagas muy rápido porque entonces a mí no me llega la información y me deja de poner cosas. Era Uniform, November, 8, 7, 1. Joder, espera. 8, 7, 1, sí, eh. Ah, Uniform, Mike. Joder. 8, 7, 1. Vale. Si quieres, voy haciendo yo el briefing, ¿vale? Vale, vete diciendo tú. Ahora sí voy rellenando yo esto. Bueno, básicamente voy a leer la salida, lo que va a ser. Vale, en andando 3 alfadell, se lo tenéis aquí en pantalla. Pista 3 y derecha es esta, saldrimos. A ver. Un momento. ¿Cierro las puertas? Vale, cerro las puertas, regalo, las cierro yo. Voy a cerrarlas. Ok. Vale, cerrando las puertas. Vale, pues nuestra salida será nada más despegar, giraremos a la derecha rumbo 0,17 hasta la milla, creo que es 3,4. Ahí cogemos el radial de, perdón, de Mike Delta 0,47 en el cual vamos a tener que estar a 2.900 o por encima. Y desde ese punto volveremos a 0,42 hasta el punto Mike Delta 0,48 que deberíamos estar a 7.000 o por encima. Después de Mike Delta 0,48 giraremos a la derecha 129, hacia Mike Delta 0,49 que deberíamos estar a 8.000 o por encima. Y volaremos al sur a 189 hasta el punto Perales. Vale. Y de Perales deberemos estar a 13.000 o por encima, ya que hay una restricción. Y de Perales, a Nando, que deberíamos estar a 13.000 o por encima. Vale, obstáculos. Vamos a ver los obstáculos. Tenemos el MSA enfocado en el aeropuerto. Nos dice, al norte del aeropuerto tenemos montañas a 10.000, al sur 4.500. Y de derecha a izquierda no hay información. Así que si nos falla un motor, tenemos que tener presente que al norte tenemos obstáculos a 10.000 y al sur a 4.500. Así que si volvamos al norte deberíamos estar a más de esa altura y si no deberíamos girar al este. Vale. Copiado. Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos? Pues takeoff briefing complete. Mira, aquí se toma hueá ya. ¿Cuál? Yo veo escrito 1H7.1 Mabux. Como que no te deja ponerlo. Lo voy a poner yo. No sé tío, está mal esto. Creo que ha sido por el hotfix que le he puesto. Voy a instalarlo luego. Porque han publicado unos hotfix. Y a lo mejor es eso. Yo los he puesto. Yo los he instalado. Ah, pues yo también a lo mejor es eso lo que está causando esto. A ver, después de Mabux me puedes decir que era VI. Nada. Es Mabux hasta el final. Ah, vale. Y la llegada no la hemos puesto, ¿no? No la hemos puesto. Estaba bien puesto, creo. No, no. Yo no lo veía bien puesto. Ya lo verás en el vídeo. Ahora el que vea Mabux, yo no veo Mabux, tío. ¿No? No. ¿Qué ves? Escrito ahí todo junto, ¿no? Veo Nando, Mingu, Aboshi y Leal directamente. Pues de Aboshi. ¿Entran Aboshi? A ver, espérate. No toques nada. Un momento. Es que esto tenía que rellenar yo, maldita. Pero si es que no me salía a mí rellenado. Espera, echa para atrás, echa para atrás. Espera, no toques nada. Que no es ahí, que has puesto Uniform November, creo. Sí. ¿Qué ves ahora escrito? Uniform November. ¿Qué ves ahora escrito? La U. O M. Vale. Vale, ¿cómo era el punto? Mabux. Mike, Alpha, Bravo, Uniform, Strike. Strike. Ok, inserta. Baja. Ya está. Vale. Y, espera un momento, no está. Tenemos tierra. Ahí está. Ya lo sé, ya he contado con tierra. Ya estamos en su frecuencia. No, no, yo no lo estaba. Vale, vale. ¿Has contado tú? No, no. No. Vale, seguimos. Battle Referencer 1019. Strike Director on. ND. Bueno, ya está puesto. Board. No lo voy a poner. Y el FDU completado. Vale. Pongamos página. Before pushback. Two data. Revice. MCDU perform to... Llama al warden, llama al warden. Espera. Una, dos, tres. ¿A qué hora has puesto la salida? Y cuarto. Vale. ¿Has llamado al warden? Ya le he dado. Vale. ¿Failing? Esperamos si ya el fuel completado. Confirmo. Fuel, cargo y todo completado, correcto. Muy bien. Vale, performance. Voy a poner... Hemos dicho que despegamos con flap 2, ¿no? Sí. ¿Con un trim de...? Eh, trim... Bueno, solo tendrá que haber túneles, fue el planer. No, THS, vale. THS. Espera, a ver lo que me ha dicho. Espera, que cerro sin querer esto, tío. Vale, espera, a ver... 0.6. ¿Cómo? Espera un momento. ¿Ya? Está mal. El trim 0.6. 0.6, tú. Vale. ¿Por qué no me deja poner 0.6, tío? Porque no tenemos hidráulicos. Me dice que bad forman. ¿Cómo que bad forman? A ver, es app 0.6. No, si no es. Ah, coño, pues hay que poner el puto app. ¿Hay que poner el app o no? Es... A ver, lo escribo yo. Mirad, mirad cómo se hace. Dos, barra... Ah, barra, hay que poner eso también, vale. Ahora. O sea, ¿tenemos mucho peso o cómo va el tema? Sí, hay peso. Estamos cargaditos, eh. Estamos a tope, chaval. ¿Cuál es nuestro... ¿Tienes un software planero abierto? No, pero le hablo en algún momento. Dime. El centro de gravedad. El porcentaje. 26%. ¿Y por qué te da... Es un poco dream, tío? O debería darte mucho más. Pues me da eso, tío. ¿Yo qué quieres que te haga? Que te diga. Bueno, como tú ves, yo le pondría un poco más. Es que no está... Bueno. Déjalo ahí. Vale, seguimos. Apu. Bueno, arranco el Apu, ¿vale? Vale. Apu el master y el otro. Y a ver si arranca. Ponme la pantalla del Apu. Vale, está pasando. Se pone sola. Vale. Apu lit, bueno, cuando eso lo haremos a on. Y external power, cuando te diga, lo haremos a on. Bueno, tienes que ver si el puer y demás está complete. Sí, sí. Si las puertas están cerradas. A mí me están cargando las maletas ahora mismo. Y a mí... Está arrancando el Apu, ¿eh? Sí. 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 Vale, poquito a poquito. Vale, vamos a hacer el testeo, que no lo hemos hecho. Voy a hacerle yo. Vale. Apu, motor 2. Pull up. Te doy yo. Vale, creo que puedo testear el mío también. No, el mío no me deja. Esto es navegación, se habían apagado. Vale, voy a mirar las cartas de rodaje. Ok. Vale, esperamos rodar. Vamos a ver por dónde esperaríamos rodar. Pues me imagino que... Por Sierra, ¿no? Delta Sierra, Mike Alnord, Zamaike 31, November Yankee 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 Yankee. Vale. Dice rodadura que pasemos con torre. ¿Por qué? Está en medio de frecuencia. Porque tiene problemas con el Tine Speed. Ok. ¿Qué tal, Balwardín? Faltan tres contenedores. A mí me ha cargado... ¿Talante está cargado ya? ¿Talante está cargado? Sí. No, me viene otro. ¿Otro? Ah, no, se va, se va. Vale. ¿En la public te puedo arrancar? Sí, dale. Quita esto en la power. Copiado. Y te lo quitan. Desconéntalo y yo lo quito. O sea, descuéntate y lo quito. Desconectada. 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 Cierro cargo uno. Ok. Y cierro lo de pasajero y lo de atrás. Vale. Me faltan dos maletas. Dos contenedores. Dos contenedores. ¿Lo de adelante lo ha cerrado? ¿De cargo? Sí. A mí no me lo ha cerrado. No, no. Es independiente. Dámelo adelante. Último contenedor ya entrando. El mío, sí. Cierro la puerta de adelante. Pasajeros. Quito la pasarela. Muy bien. Pido pushback, ¿vale? Ya lo tenemos. No, pero pido pushback para en el GSX, digo. Ah, vale. Vale. Un momento. Que ahora me está dando ya el problemita. Vale. Cierro la puerta de atrás, tú. Un momento. Vale. Nuzleft al right, ¿vale? Sí, al sur. Vale. Sigo. Quitamos ya conos. Quita conos. Parking break set, conos. Opa. Pero la mía. Vale. Puertas. Chequeamos que están todas cerradas. Parking break set, shocks, remove, traffic con remove, external power disconnect. Check this. Vale. Leo. Before start, copy version. Complete. Phone message. Sent. Just pinch and covers. Remove. Señales. Signs. On. Adairs. Navigation. Phone quantity. Un momento. Un momento. 6,27 toneladas, creo. No, 6,26 toneladas. Check. Tico tata. Set. Barómetro. 1019. 1019. Check. Tenemos autorización de pushback, windows, chequeamos cerradas, beacon on. Cuando quieras. Justo a la hora, hay cuarto. Cita el freno. Cita el freno, así está el freno. Freno fuera. Bueno, vale. Vale. Pasamos página. Bueno, después de la línea, rágan. Below the line. Leo. Windows and doors. Close. Beacon. On. Trous. Liberse. Idle. Parking break. No. Mobiles. Off. Vamos a retardar con un motor. No. Vale. Arrancate motor número 2. Está atingando a merxo. Responder en alt, off. Vale. Número 2. Estabilizado. Estabilizado. Sí. Con motor número 1. Arrancando. Vale. Motor número 1. Arrancando. Cuando tú cambies el rango, también se me ve a mí. Eh. Eh. Un momento, te digo para el parking break. Muy bien. Parking break, please. Parking break set. Ok. 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 Motor número 1. Estabilizado. Vale. After start. Quitamos normal. Apple lead off. A ver. Están armados ahora. Sí. Big string set. Raps. Dos. No necesitamos Apple. Vale. Cojones. Eh. Vale. Ok. After start. Yo sé no hay niña. Vale. After start checklist. Ok. Anti ice. Off. Erkan status. Check. Page trim. Set 0.6. Router trim. Zero. Muy bien. Pedimos taxi. Hacer una prueba de controles. Full left. Full light. Espera, espera, espera. Deje poner la página. Ahora. Left. Right. Neutral. Arriba. Abajo. Ruder. Ruder. Espera. No me gira el ruder. ¿Por qué lo has puesto en el tiller? Claro. Espera un momento. Tienes que poner el tiller con la luz en verde, no en roja. Voy a pedir taxi. He pedido 8136 listos para taxi. ¿A qué Yankee ha dicho? Yankee 1. Pues vamos por delta interior, sierra, Mike and Norte hasta el Yankee 1. Tentes ir derecha a Iberia 8136. Dale al crono, Regan. He dado el crono de abajo, ¿vale? Muy bien. Taxi flows. Vale. Tenemos ya el taxi clearance. ¿Has puesto las luces? Vale. Parking break off. Madre mía, tú como gotalezca, tú. Bájale. Vale, el testo de frenos. Espera un momento, tío. Que esto se mueve que parece una feria, ¿sabes? Se ha estudiado el mío. Check. Check. A ver si están mis controles. Ahora, tío. Fall left. Fall right. Neutral. Fall up. Fall down. Neutral. My rudder. Fall left. Fall right. Ah, mira, ¿yo lo puedo girar también? No, lo he girado yo. Ah. He girado yo, tío. Que no me iba bien esto ahora. Y ahora sí que me va bien. Ponemos terrain. ¿Te parece? Ok. Fly estimate check. Take off briefing. Vale, ok. Auto break max. Take off data puesto. Dime. Hay que hacer la de before take off charles. Sí. Before take off close. Vale, tenemos en navegación el client. Flight director tenemos los dos en non. Flight is lo mismo en su enfermedad. Radar no se requiere. Tc code confirm. Set. 2, 3, 4, 3, take off config, press. Lo pongo. Take off memo check no blue. Ok. Hasta la línea before take off. Vamos allá. Flight controls. Tech. Flight instruments. Tech. Briefing. Confirm. Flaps. Flaps 2. V1, 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 V2. V1, 121, 130, 131. Hostia, yo no tengo eso, eh. ¿Cuánto tienes? Tengo 140. 140. 140. ¿Qué? Dime. Vale, vale. Nada, nada, nada. Vale, digo que yo no tengo eso. ¿Cuánto tienes tú? 140. 130 tengo yo. Hostia, macho. Esto. Esto es autofix. Lo han jodido mucho, eh. Ya ves. ¿Tienes la derecha? Vale, ahora. ¿Cuánto tienes? ¿133 de V1? Eh... 137. ¿De V1? De V1, 131. Fue más. Hostia, cómo va tan mal, tío. 133 tengo, eh. A ver, ¿cuál es tu V1? Pero 133, te estoy diciendo. Me estás diciendo 31, tío. 133. Bueno, pero me estás diciendo 31. Vale, ahora sí. ¿Derecha? ¿Cómo que derecha? ¿Cómo que derecha? ¿Y de la derecha libre? Sí, de derecha libre. Sí, de derecha libre. Vale. 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 Y cambiamos. ¿Qué tráficos tenemos por aquí para Madrid? Pues tenemos... O sea, yo no veo a nadie, tío. Liberia, el Liberia. Ojo macho, tengo que quitar las sombras, tío. A ver, que quites las sombras. No, es bien sin salir. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tío, roda por las niñas, macho. Vale, voy. Dios, que giro es pegato. No, sigo sin ver las... Los aviones, macho. No, sigo sin ver nada. No. 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 Izquierda. ¿Qué tráficos hay aquí, tío? Hay un delante nuestro, delante nuestro, no, en el 3-6 derecha hay un tráfico. Le tienes que ver desde aquí ya. No, no me sale. Qué raro. Tío, deja de chatear con el del torre. Tío, ¿por qué no tengo sobra, macho? ¿Por qué no veo las demás? Bueno, pues a ver. ¿Estamos autorizados? Nada que no. Entonces no. 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 Vale, díselo, tío, que están salvando puntos de espera Ella lo sabe Vale Vale ¡Visor! Vale Entrar y mantener, 3-6 derecha, ahí vería 8-1-3-6 Transponder Tara Vale, checklist después de la línea Takeoff runway Cabin crew Ticass Emote selector Normal No, normal, normal, perdón, normal, joder, estaba hablando de otra cosa Bugs Off Ok Vale, cuando quieras Cuando quieras, cuando me digas a despegar, ¿no? Ah, sí, sí Ya, le he exprimido otras cosas Ok 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 Vale, 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 vale Iberia 8, 1, 3, 6. Crono. Vámonos. Crono, también. Pumplex. Pues te ha toga, tío. Pues se ha configurado en toga, tío. Yo qué quieres que le haga. No, que lo has dado al máximo. Que va, que no está al máximo. Te lo digo en serio, eh. Luego te enseño a volar un trepiente, ¿vale? 100 knots, nada. A1, rotate. Positif line. Yeah. Climb thrust. 228 ponlo en climb pues yo lo veo en man bct ahora está en climb landing light voy pax fuera ahora te digo pax morro a 10 grados está 10 grados está 13 bueno ok aún no bueno cuando lleguemos a la S ay menda menda dime vale ¿Pirato automático? dale paxero espérate ahora ¿yo lo veía ya? sí pero no hay que darle justo encima hay que esperar un poquito ah vale vale hace seco se va a ti un momento ok a ver acertar con landing gear landing gear flaps packs pasamos 10.000 pies y pues fuera ok landing light off off ahí vale ahora giraremos derecha acento crucero acento crucero climb to the line ya lo hemos hecho MDCU perfect climb vale ahora hacemos el acceso ok vale transition altitude barómetro 3.013 1.013 1.013 1.013 lo mismo que estás diciendo hasta ahora que no ha cogido el punto si se soluciona así y ok la línea bueno la checklist de la línea ¿verdad? barómetro estándar ok set ¿verdad? la siguiente ¿verdad? off radio navigation check ok ya está vale no sé ¿dónde está? no me va a la bubinar ¿cómo? que no me va a la bubinar ahora sí es meteorología y turbulencia las dos voy a poner solo meteorología ahora bueno se ve lo mismo pues nada ¿cortamos aquí? sí buenas señores nos vemos en el descenso adiós hasta ahora muy buenas a todos señores bienvenidos al descenso sí, sí ya está estoy grabando ¿qué? vale, vale que ya vale sí que vamos al descenso ¿no? sí bueno en 15 millas ¿iniciamos un poco antes al descenso? a 5 millas vale se me ha quitado no vamos a ir vale voy a ir mirando cartas ok bye Descendemos Muy bien 1-4-0 ¿Te ha pedido transición? Eh... No Vale Tenemos transición en Virna a 7.000 pies Vale Esto... Aparecemos conectados He intentado solucionarlo Y vería 8.1.3.6 ¿Me desconecto y tienes desconectado? Sí Afirmativo Y vería 8.1.3.6 Vale Pues así haríamos Si vería 8.1.3.6 Desconectate ¿Me conecto? Sí Tú no te conectes, eh Tú no te conectes Ya me conecto yo Ya está conectado Ahora sí Hace una cosa más rara esto ¿Por qué no me deja hacer toma ahora que es Katia? Mira a ver si nos ve ahora Barcelona, estamos en sus pantallas Joder ¿Por qué me hacen esto? Regan, tú no te conectes Recibido Venga ¿Tú crees que me estoy conectando, tío? Es algo mal en el Configuration Tool, tío ¿Qué? Es algo mal en el Configuration Tool ¿Qué Configuration Tool? ¿De cuál? ¿Del IVA o del...? Del IVA, sí Cierra el proceso Bueno Un momento que se me abra Vale, Start y Up Ahora, aguantate Conectado Conectado Pongo el Transponder Model Standby ¿Qué has hecho? Nada Directo a Vilna, muchas gracias Si descendemos a 070 Y vería 8136 ¿Programas todo el directo? Nada, tú Vale, quizás tenemos que usar un poco de Spoiler Vale Si llegamos a 320 Usamos Spoiler, ¿vale? Ok Ahora hay que haber puesto los Simples Puestos Vale Vamos a repasar procedimientos Pico Flows Descent Preparation Descent Flows Ahí está Preport Vale, vamos a A ver que velocidad será El aterrizaje Vale Performance Approach ¿Qué CUNH? Vamos a escuchar CUNH A ver Alicante A ver Alicante Tenemos nubes en Alicante, por cierto TNH 1021 Temperatura del campo Hay 17 Vale, vamos a mirar Vale, vamos a mirar ¿Cuál CUNH tenemos? 1021 Radio A eso voy Nuestro radio va a ser 270 Pongo 270 7 0 RAE Transfondedor Ponemos en... ¿Cuál has dicho? El 1H Pongo Transfondedor 1021 ¿Está puesto? ¿No lo ves tú puesto? Vale, vale Sí Vale, vale ¿El López está en Alicante? No, en Madrid Digo, en Ibiza En Ibiza Vale Un poco de spoiler, Raigan Espera, espera Spoiler, les doy yo No hace falta, no hace falta Estamos altos, ¿eh? No Yo lo veo justo en el círculo ¿Tú no lo ves en el círculo? Negativo Pone el... Es que no hay que ponerlo, tío ¿Y qué hay que ponerlo? No Vaya por Dios Estamos autorizados a descenso a nivel 7.0 No a 7.000 No es lo mismo ¿A qué nos han autorizado, Amanda? A 7.000 Yo lo voy a 7.000 No, nivel de vuelo 7.0 Para spoilers ¿Los has recogido? Sí ¿Ves que nos estamos quedando abajo ahora? No, alto No, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Qué altura exacta tienes ahora mismo? ¿Cómo? ¿Qué altura tienes? 9.400 Vale Antihielos ¿Halas o motor? Motor 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 Vale Vamos a... ¿Acelera Proud-switching? Ok Muy bien Proud-switching, performance ¿Qué es el último? Posterior, BIN ha utilizado ILS de la 1.0 de Aricante Y vería 8.1.3.6 Yo leo el miseta approach ¿A cuánto se intercepta? ¿A cuánto se intercepta el ILS? Te lo digo yo Vale ¿Me ves haciendo? ¿Cómo? Que vayas diciendo algo del... Landing Pues utilizamos por la 1.0, ¿no? Si La pista se ve que está seca Tenemos ¿A cuántos pies está la pista? No me he fijado Espera Te lo digo ahora A 142 pies está la pista De altitud No sé cuántos A ver, un momentito A ver Bueno, voy leyendo la misita a Broch Que no se ha echado el tiempo encima A ver, si la cortamos Dime Ah, bueno, dale, 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 dale No, no, venga, dale, dale Que voy a decir otra cosa, pero dale Vale, si la cortamos Ascendemos rumbo de pista 101 Hasta la mía 3 Del Vora Gigante Alguna vez en la mía 3 Giramos derecha a interceptar el radial 3 Eh, 1, 2, 7 De directos a Magal Que deberíamos estar a 4.000 pies Y hacer esperas A esperas hasta que nos actualicen las estes Correcto Vale, se ha autorizado el ILS ¿A cuánto se intercepta? 3.300 Pues habrá que bajar a 3.300 Vale, va a ir a excepción Creo La restricción de 3.300 Sí Un momento Correcto Vale, yo pondría ¿Quieres poner un flap? Flap 1 ¿Cuánto vamos? Flash 1 Sí, flash 1 Vamos a 2 A ver Sí Es que no se ve, tío Me lío entre la una y la otra Vale Eh, a 137 Vale ¿Aterrizaje? Aterrizaje a 137 ¿Cuánto nos pide? Ponle VL ¿Qué pone ahí? 35 nos pide 35 yo creo que está bien 35 yo veo ¿Dónde pide 35? Perdona Pues en el Approach Perfumax Yo veo 130 Vale, zoom, tío Joder, que estoy haciendo los zoom Estoy encima de él Traigan 135 tengo 144 183 198 Eso no es, tío Eso no es Es el velocidad V Eso no es Ah, 130 Vale 135 ¿Ves el 135? Sí Vale Ponemos Barómetro 1021 Maravilla de cartas de rodaje Ok Seguramente Ante ahí fuera Esperamos salida por Charlie Eso esperamos Pero bueno ¿Todo break medio? Sí, medio Y sobrará Sobrará bastante Yo creo Landing system Sí Terrain No ¿Seguro? Sí Estamos bajos Pero vale Pero quita el Pero quita el 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 Wither El Wither Un momento Vale, flash Un momento No, no, no Estaba viendo la velocidad Tío Desde lejos se ve muy mal Pues acércate Ya voy Vale Que tiene la cámara En Sí Flash 2 Ahora sí Venga No ¿Vaya? No hay prisa Tío En el flash 2 Tranquilo Vale Estamos altos Si le pones flash 2 Pues el avión aún no va a bajar menos El flash 2 Hay que ponerle flaps Si quieres frenar Lo que queremos es bajar Puedes llamar Que estamos en el localizador Si quieres No hemos activado el localizador Ahora Interceptando Y el S 1.10 1.0 O vería 1.8 1.3.6 2.500 Cambio yo Pues con torren 18 15 Hasta luego Iberia 8.1.3.6 Llama Joder ¿Qué has cambiado Tío? Venga Debo Llamo yo Alcante Muy buenas Iberia 8.1.3.6 Toma con usted Yo no he cambiado Pues yo si Espera no cambies Vale ¿Puedo repetir para Iberia 8.1.3.6? Alicante Continuamos la aproximación A 1.0 Iberia 8.1.3.6 Vale Ahora si Flapso Flapso Va a bajar Va a bajar hasta 100 Vale Ya veo que las cambia tú Vale Landing Habrá que hacer el ¿No? Un momento Landing aún no Landing ya cuando estamos en corta final ¿Cuántos edificios hay aquí abajo, no? Sí Deme ¿Cuál? 8 millas ¿Eso que ha dicho, macho? Deme, tío Ah, vale Vale Yarddown No, ¿Cuántos estamos? Ahora si Creo que lo sigues, tío ¿Qué tal va de frames? 28 Vale Vale Baja velocidad, ¿eh? A oterrizar A oterrizar 1.0 Iberia 8.1.3.6 1.000 1.000 Vale Flash 3 Ok ¿Qué es el de 5? Flash 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 Landing Checklist Ok Cabin Creo Advice ATHR Speed Off Speed Autobrake Medium Y cambiamos Not Blue Ahora el pie automático ¿Estás preparado para morir? Sí Voy a ponerme bien bajo los frenos Speed 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 ¿Alguna explicación lógica, por favor? Porque estamos rozando la pérdida Todo huele al avión Como dicen los estructuras de vuelo 100 ¿Verdad? ¿Así te dijeron a ti en su día? No, pero lo dicen Vuelo al avión Minimum Continúo Flight Director 200 Estamos un poquito a la izquierda Estamos altos 100 70 60 50 40 30 30 20 Retard Retard 10 ¡Esta levanta! ¡Ah! ¿Y ves? ¡Pri! Regresas Ah, eso no se sincroniza ¿Por qué el autobrake no funciona, tío? Bueno, frenamos ya mano Busca al medio de la pista ¿Por qué el autobrake no funciona, tío? ¿Qué pasa? Vale, autobrake es fuera, reversos fuera Clash arriba Landing lights off Responder fuera Librando por chali 4 Iberia 8 1 3 6 Pues con tierra En 1 1 1 3 0 6 5 Hasta luego Alicante muy buenas y vería 8 1 3 6 Librando pista 1 0 por charly 4 Vamos por chali Puerta delta y parque de inscripción Muchas gracias Habría hecho 1 3 6 Vale, ha encendido el APU No se sincronizan, tío, los frenos, eh ¿Te has fijado? Ya Pues habrá que acostumbrarse al manual brake Bueno, no pasa nada ¿A qué stand quieres? Me da igual Brake fan No sé cuánto está No veo los grados ¿Cuánto marca? 130 Vamos a poner un poco Vale, fuera la luz del taxi Un poco a la derecha Brake fan, fuera Stop Parking brake Autores unidos, fuera External power Beacon, fuera Astro boss Tío, nos ha quitado Astro boss Vale Tastic on will show external power Vale Vale Vale, quitamos external power Vamos a poner el APU Ok Vale 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 Abrir la salida principal No sé si funcionará esto, ¿no? motores apagados en el 35 Iberia 8136 Apple boarding pues muchas gracias pasamos con Nicom hasta luego Iberia 8136 chao pasa con Nicom estamos en Nicom aquí tienes finger no, ahora mismo no se me ha quedado pillado no, ahí no pero si que funciona no, pero digo en este parking no si, bueno, si tengo un finger aquí a la izquierda si las puertas ¿has abierto? si tengo que abriñar abriendo y abriendo vale señores pues ya hemos llegado a Alicante pues si y aun no se como ¿por? nada vale vale no voy a decir nada en el video pero luego te diré vale vale voy a quitar los seatbelt sides fuera aseguramos el avión aseguramos el avión señor venga venga un momento que pongo los flows se acuye en el aircraft uy lo tengo que hacer yo todo guay parking brake check on personal lights fuera ad-ears off vale apple light fuera americius lights off no smoking fuera personal power quitamos batería 1 y 2 fuera vale vale pues ya estamos ¿no? pues ya estamos a ver sequential aircraft checklist última checklist del día bright temperature bueno nada avir off oxígeno off apoblit off dosas de emergencia off señales sin smoking off api baterías off muy bien ok pues nada señores hasta aquí hemos llegado yo creo ¿no? raykan pues si hasta aquí hemos llegado primer capítulo de share copy el siguiente solamente ya será el evento ¿no? digo yo pero luego el que hagamos el siguiente será desde aquí ¿no? vale oh no me da igual hoy también pues nada un saludo a todos y adiós adiós señores